... Los ciudadanos europeos le van dando la espalda progresivamente a las políticas de izquierda. Ya gobierna la derecha en Polonia y en Hungría y estas opciones van ganando cada vez más fuerza en países como Alemania, Francia o incluso Suecia, la cuna de la socialdemocracia. Ayer fueron los italianos los que dieron su respaldo mayoritario a Giorgia Meloni. Ella será la primera mujer en convertirse en primer ministro de Italia. Gobernará gracias al apoyo de Matteo Salvini y de Silvio Berlusconi. Las reacciones no se han hecho esperar, incluso aquí en España, y como se pueden imaginar, a la izquierda. No le ha hecho ninguna gracia la noticia. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que es muy mala noticia lo que han votado los italianos y que todos los demócratas tendrían que estar muy preocupados. Señora ministra, pero debería usted aprender que justamente la democracia es eso, respetar el veredicto de las urnas, lo que deciden los ciudadanos. La verdad es que quien sí ha recibido y ha saludado favorablemente este triunfo ha sido Santiago Abascal. Tengan ustedes en cuenta que Meloni ya acompañó a Vox en la campaña de las anteriores elecciones andaluzas y la verdad es que enfervorizó a propios y extraños con un párrafo de diversas frases leídas en español que algunos quisieron decir que eran mensajes de estricta ultraderecha, pero que si quieren que les diga la verdad no eran más que cualquier afirmación que haría un patriota en su patria natal y en su país soberano. Quien quizá ha hecho la lectura más acertada de lo que ha ocurrido en Italia ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha dicho simplemente que se nota claramente que los ciudadanos no quieren más a la izquierda. Bienvenidos a Los Intocables. Los Intocables Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en nuestras frecuencias de TDT pero saben que pueden vernos desde cualquier lugar de España o incluso desde cualquier rincón del mundo y para ello cuentan con dos diferentes direcciones el distrito.es y distrito.tv.es En cualquier caso, nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube distrito.tv y distrito.televisión también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv Estamos en todas las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto quiero información les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y ya saben que también pueden descargarse diversas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. También pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y las recordamos que nos pueden ver desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil que pueden acompañarnos si así lo desean todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los 100 cables nos acompaña don Rubén Tamboleo. ¿Qué tal Rubén? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto. ¿Qué tal se ha dado ese verano? Muy bien. ¿Sí? Todo excelente. Ah, y ha olvidado que era ya. Lejano. Absolutamente ha olvidado. Hace fresco además. Lo siento por los agoreros del cambio climático o cambio cromático. Hace mucho fresco. Don Juan Solaheche, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Están bien las vacaciones de verano? Olvidado hasta ahora. Bueno, aquí nadie tiene buena memoria. A ver, Yonanda Estrada, buenas noches. Buenas noches. ¿Recuerda usted las vacaciones? Bueno. Apenas. Y Fran Simón, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. También, aquí ya ni te pregunto que ya me dijiste que ni te acordabas. Yo no me acuerdo ya. Hace tantos años ya de unas vacaciones. En fin, pues de inmediato entramos en materia. Pero antes, permítanme que les diga que el próximo día 4 de octubre a las 8 de la tarde en el Real Casino de Madrid en la calle Alcalá número 15 nuestro compañero Jesús Ángel Rojo presentará su nuevo libro Este que ven cuando éramos invencibles dos dueños del mundo. Es la manera de descubrir como España ha sido la única nación que descubrió tres continentes. Así que, les esperamos a todos ustedes en esta presentación. Los ciudadanos, parece evidente, empiezan a dar la espalda a las opciones de izquierdas en toda Europa. Pasó en Francia la pasada primavera. En Suercia, cuna de la socialdemocracia, hace dos semanas. Y ha pasado ahora en Italia. Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia, será la primera ministra tras resultar la más votada en las elecciones de ayer. Lo hará al frente de una coalición con Mateo Salvini y Silvio Berlusconi. Se confirma así el avance de la derecha en Europa con gobiernos en Hungría y Polonia y con notable crecimiento de estos partidos en Países Bajos, en Austria, en Alemania. En esta ocasión, Giorgia Meloni y su partido, Hermanos de Italia, ha conseguido el 26,5% de los votos. El partido democrático de Enrico Letta, el 19,4% y el movimiento cinco estrellas de Giuseppe Conti, el 14,8% de los votantes. La liga de Mateo Salvini tiene un 9% y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, un 8%. Esto quiere decir que el bloque de derechas compuesto por Meloni, Salvini y Berlusconi consigue la mayoría absoluta en ambas cámaras con el 44% frente al 26% del centroizquierda. La bolsa italiana ha reaccionado con subidas ante el triunfo de Meloni. Aquí en España, el aplastante triunfo de la derecha en Italia ha sido recibido como era de esperar. A la izquierda no le ha gustado nada lo que han votado los italianos. La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda María Jesús Montero dice que el resultado de las urnas en Italia es motivo de preocupación para los demócratas. Hoy un día de preocupación para los demócratas del mundo, de Europa y concretamente españoles porque Italia es un país amigo, es un país vecino, un país con el que tenemos estrechas relaciones y que el resultado de las elecciones haya posibilitado, posibilite que se pueda crear un gobierno de ultraderecha es algo que nos preocupa a toda Europa y estoy convencida de que hoy alta preocupación de los líderes europeos. Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. ¿Qué tal José Antonio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, dígame, ¿qué le parece que la ministra Montero diga que tienen que estar preocupados los demócratas por el resultado democrático de las urnas? ¿No es un contrasentido? Bueno, completamente. Yo creo que en todo caso la que tiene que estar preocupada es ella o en todo caso a las izquierdas que son las que en este caso han vuelto a perder después de como usted muy bien ha resaltado y como además ha dicho también hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid la señora Ayuso pues que efectivamente lo más significativo del resultado de Italia yo creo que es que la izquierda sigue perdiendo posiciones y sigue perdiéndolo pues porque probablemente no se están haciendo unas políticas que sean interesantes ni que sean buenas ni productivas ni que solventen los problemas de los ciudadanos y por tanto la gente al final le da la espalda. Yo creo que evidentemente claro que es una elección absolutamente democrática y además por el hecho de que sean posiciones las que defiende en este caso Meloni con sus aliados posiciones de derecha ya se dice sistemáticamente que son de ultraderecha son posiciones pues que muchos ciudadanos no solamente en Italia sino en Europa y también en otros países del mundo pues se están de acuerdo por ejemplo pues no sé en defender a la familia los valores digamos no tradicionales sino de lo que ha sido la familia toda la vida que ahora mismo algunos piensan que se están poniendo en cuestión y por supuesto políticas de contención de la inmigración ilegal y otros asuntos como por ejemplo la gestión de Europa a mí me parece que ahora mismo lo que hay en muchos países europeos desde luego en Italia como se ha visto pero también en otros como ha ocurrido en Suecia como ha ocurrido reiteradamente en Hungría es que hay una inquietud y un malestar por parte de la ciudadanía ante una situación que los políticos al uso no están sabiendo abordar porque están parcheando y porque en numerosas ocasiones lo que están haciendo es agravando la situación cotidiana en las personas que se están viendo acuciadas pues por unas circunstancias económicas con una inflación galopante con una crisis energética etcétera que a muchos ciudadanos a muchas familias les tienen francamente acongojados algunos apocalípticos están anunciando que esto es el armagedón para Italia y para Europa que Meloni no es más que la heredera de Mussolini pero hay que reconocer que esta candidata ha suavizado muchísimo su mensaje desde sus inicios en política bueno sí yo creo que tuvo unos comienzos digamos que como mucha gente en fin la izquierda comenzó con el Partido Comunista y terminó pues no sé en las filas más de la derecha o en los sectores más derechistas del Partido Socialista ella ha tenido una evolución y ella me parece que la acompaña electoral incluso antes pues lo que ha hecho ha sido unas manifestaciones muy en sintonía con lo que es por ejemplo pues el mantenimiento de la Unión Europea lo cual no quiere decir que ella esté de acuerdo con el funcionamiento de la Unión Europea es que aquí parece que hay determinados mantras que como se toquen ya le llaman a usted que es que está en contra de Europa no a mí me parece que Meloni está planteando una revisión de lo que son no los principios pero sí el funcionamiento de la Unión Europea un problema que tiene la Unión Europea en este momento es por ejemplo el de la burocratización es enorme y un problema que tiene es que no llega a la gente y un problema que tiene es que muchos de sus representantes de sus más altos representantes eso lo ha dicho esta mañana le he oído a Antonio Tajani que es un gran amigo de España que habla español perfectamente y que probablemente pueda ser en el futuro el ministro de Asuntos Exteriores de Italia ha dicho que hombre a ellos lo que les gustaría es que por ejemplo la presidenta de la Comisión Europea la señora Van der Leyen pues sea elegida democráticamente y no como sucede ahora pues que al final se ponen de acuerdo los gobiernos para elegir alguno a un representante que les venga bien más o menos a todos con estas estrategias de acercamiento de compraventas de mercadeo etcétera etcétera que por desgracia existen mucho en la Unión Europea y que sería interesante que no fuera así al menos la señora Van der Leyen tendría digamos que la capacidad de decir que ella ha sido refrendada por el pueblo cosa que no es verdad se ve uno mucho cuando escuchas a la presidenta de la Comisión Europea hostigar como ha hecho durante estos últimos días de la campaña electoral a Meloni cuando resulta que la señora Meloni ha ganado con todas las de la ley unas elecciones y con unos planteamientos absolutamente democráticos que son de derechas de una derecha más o menos radical pues mire usted son democráticos y por tanto cuando a la gente le ha apoyado será por algo A mí me parece no sé qué opina usted que lo que más le molesta a la izquierda es que los italianos no han votado por cuestiones ideológicas tenga en cuenta que el tema del fascismo no ha estado presente en la campaña en ningún momento sino que han votado más en clave económica y social en un país que tiene un millón de habitantes que se debate entre los subsidios públicos y los trabajos en negro ¿no? Claro yo es que lo que creo es que efectivamente los italianos como ocurre en la mayor parte de las sociedades europeas en este momento están muy muy preocupados por una situación que les está afectando en su vida cotidiana en que al final el sueldo se te queda en nada en que los políticos no te buscan una solución a los problemas y en que las soluciones que han encontrado algunos en este caso por ejemplo pues el señor Draghi que tampoco había sido elegido por nadie y que ha estado haciendo unas políticas que ahora por lo que se ve con el paso del tiempo vaya usted a saber si son las más apropiadas porque esto de regar con dinero público todo que es muy fácil que lo estuvo haciendo desde el Banco Central y lo ha seguido haciendo en su puesto en el máximo nivel en el gobierno de Italia pues al final resulta que no es tan interesante ¿por qué? pues porque la deuda de Italia ahora mismo es brutal ha llegado al 150% del PIB es una barbaridad y a ver esto cómo se rebaja al final esto resulta que lo tienen que pagar los ciudadanos y bueno lo que se espera de este gobierno no se trata de que porque haya ganado ahora ya tienen todas consigo lo que se espera de este nuevo gobierno que tiene que formar Meloni con Salvini y con Berlusconi es que pueda encontrar soluciones a los graves problemas de un país como Italia que efectivamente la verdad es que es un país bastante desgarrado desde el punto de vista político porque nunca ha tenido la suerte de encontrar a gobiernos o a gobernantes que fueran capaces de buscar soluciones para pues los insisto problemas gravísimos que ha tenido una nación tan relevante como Italia que es la tercera en relevancia dentro de la Unión Europea ganar con un eslogan que dice Dios patria familia y criticar que el aparato del Estado sea voraz ineficaz y que consume muchos recursos le convierte a uno en extrema derecha es que yo insisto el planteamiento equivocado que pueden hacer los burócratas que ahora mismo están gobernando la Unión Europea y otros gobernantes en otros países como los que nos gobiernan en España de izquierdas y de izquierda incluso radical aquí parece que pueden llegar al poder los de Podemos que estos en fin los planteamientos de Podemos sí que son admitidos no hay ningún problema con ellos porque se ve que son buenos pese a que coincidan en muchas ocasiones con regímenes como puede ser el venezolano como pueda ser el cubano como pueda ser el coreano o incluso el iraní no, esto no pasa nada esto se puede hacer sin ningún problema incluso con los proletarras ahora cuando la gente vota una fuerza que efectivamente lleva su eslogan Dios patria como ha dicho usted el otro Dios patria familia vale bueno y que pues efectivamente es que estamos en un momento en el que las izquierdas están poniendo muchos pegos muchos peros y muchas pegas a planteamientos de una un planteamiento de la familia de toda la vida que muchos ciudadanos en Italia en el resto del mundo y por supuesto también en España consideran que tienen que ser preservados por lo tanto eso no es un planteamiento ultraderecha sino es un planteamiento normal de normalidad lo que se refiere a Dios es que hay muchas personas que efectivamente consideran que las creencias y la religión siguen siendo importantes y por supuesto la patria porque también es algo fundamental en lo que muchos pretenden que se deje de creer a mí me parece que la señora Meloni no ha hecho absolutamente nada que nos lleve a cuestionar su creencia y su vinculación con la democracia y creo que el planteamiento que hacen algunos desde el punto de vista de que lo que se produce es un avance de la ultraderecha es equivocado porque lo que se produce es un malestar generalizado por la implantación de unas políticas que no están sabiendo proponer e imponer los gobernantes actuales no solamente de Italia sino de la Unión Europea y al final ese malestar se extiende por toda la Unión Europea pues en principio con salidas todas ellas democráticas que son rápidamente tildadas de fascistas como es el caso de Orban que sin embargo ha ganado cuatro elecciones seguidas y después eso se continúa produciendo en otros países difícilmente que uno pudiera pensar en los que se podía producir un triunfo de la derecha o de la derecha radical o de la ultraderecha como dice la izquierda que no es verdad como es Suecia yo creo que si se hace ese análisis está llegando a una conclusión equivocada y por tanto la solución que va a encontrar la izquierda para ese problema no va a ser el acertado me parece que hay que entender que lo que está ocurriendo ahora mismo en el continente y por supuesto en el mundo pero sobre todo en el continente europeo es que hay un malestar total por parte de los ciudadanos ante una situación económica que es muy grave y que no se encuentran las soluciones desde el punto de vista de la política tradicional José Antonio Vera director de publicaciones de la razón gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muy buenas noches un saludo señor Solaeche ¿cómo lo ve usted? bueno yo es que niego la mayor no creo que la señora Meloni sea fascista es que aquí quizás lo que tenemos es una carencia de estudios históricos del devenir de Europa es decir Schumann ¿alguien le tacharía de antidemócrata o Corradenauer antes de antidemócrata o de Gasperi antidemócrata Monet o sea es decir lo que ha hecho lo que ha hecho la señora Meloni ha sido revivir y actualizar todo lo que era el criterio de la fundación de las comunidades europeas por los demócratas cristianos de aquella época no los posteriores pero sí los demócratas cristianos de aquella época que ellos compartieron que no cedieron compartieron parcelas de poder ese compartir parcelas de poder es lo que mal entendido la señora von der Leyen y todos los altos funcionarios de la Unión Europea que dicen no esto es mío y se atreven a amenazar a países ojo cuidado lo que se va a votar como muy bien dice José Antonio Vera oiga pero usted no ha sido refrendada entonces que Polonia que Hungría que han sido revalidados democráticamente que Italia hoy ha sido revalidada democráticamente ¿cómo puede España criticar diciendo no es que los demócratas pero vamos a ver vuelvo a repetir es que Schumann no era demócrata es que Konradenauer no era demócrata es un tema de historia hay algunos que reparten carnes de demócratas claro esa es un poco la tristeza cuando ves el análisis político de toda la geopolítica a lo largo histórico bajo un punto de vista histórico el desconocimiento tremendo que tiene de la gente es decir está la gente intentando salvar el discurso de Meloni para no llamarla fascista no, no vamos a ver si ella es cristiana además ella se define cristiana ella en ningún momento de su discurso se ha hablado de fascismo entonces ella engancha con toda la raíz cristiana de Schumann y de Konradenauer la fundación de las comunidades nada más y solamente hay que estudiar la verdad es que Meloni dejó encantados y entusiasmados a los seguidores de Vox cuando acompañó a Santiago Abascal y a Macarena Olona en un mitin en la campaña de las pasadas elecciones andaluzas con apenas unas frases leídas en español consiguió arrancar las ovaciones de todos los presentes escúchenla si a la familia natural no a los lobbies LGBT si a la identidad sexual no a la ideología de género si a la cultura de la vida no al abismo de la muerte si a la universidad de la cruz no a la violencia islamista si a fronteras seguras si a la violencia islamista 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 si a la soberanía de los pueblos si a la soberanía de los pueblos no a los burócratas de Bruselas y si a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo ¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! ¡Viva! 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 ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva la Europa de los Patriotas! ¡Viva! ¡Viva! Pues este fue el espectáculo que de ahí tan celebrado Yolanda Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría felicitar a la señora Meloni y algo que no ha hecho el presidente del gobierno de España aún a estas horas me he metido en Twitter a ver si ya ha hecho ese acto que por cortesía diplomática sí que lo hizo con Gustavo Petro el presidente de Colombia Pero es que era comunista Era comunista y exterrorista o uno no deja de ser terrorista, la verdad Bueno, el terrorismo imprime carácter, ¿no? Imprime, imprime carácter Así que lo primero que quiero felicitar es a la señora Meloni porque eso es lo que hace un demócrata no hablar tanto de democracia sino felicitar a quien ha ganado unas elecciones y en este caso ha sido el partido de la señora Meloni y luego no podemos olvidar que el pueblo es soberano en Italia son los italianos los italianos han elegido quien han considerado ellos oportunos y hay que respetarlo Igual que en España Ah, no, no, a María Jesús Montero no le parece nada bien que los italianos decidan lo que a ella no le parece bien Eso no es democrático Los españoles Lo que no es democrático, que ese es el gran problema yo creo que lo que hay que diferenciar es lo que ha pasado en Italia no tiene nada que ver con lo que va a pasar en España estoy segurísima España tiene un centro derecha representado por la figura de Alberto Núñez Feijó en este momento es el presidente del Partido Popular y es la alternativa real que hay que aglutina todo el centro derecha ¿Qué le pasa a la izquierda? Que la izquierda lo que hace es no asumir los resultados cuando no le favorecen cuando les favorecen es lo bueno y cuando no les favorecen es malo como en este caso y yo me pregunto ¿Es menos democrática Meloni que los defensores de los terroristas de ETA con los que pacta el gobierno de España? ¿O con ese comunismo que está condenado por Europa? ellos que utilizan tanto el sentido de Europa y que yo soy una europeísta también convencida ellos están pactando con los comunistas que han sido condenados por Europa entonces no tiene ningún sentido también están pactando con los que quieren romper nuestro país es toda una incoherencia absoluta pero al final es lo mismo la izquierda con el resultado de Italia hoy lo ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso se está demostrando que cuando gestiona lo hace mal y los ciudadanos se los castigan y es lo que ha pasado no puedo extrapolar los resultados de Italia y España porque somos dos países totalmente distintos con dos culturas políticas también totalmente distintas y con dos formas de enfrentarse a la gestión de un gobierno en este caso en España de Pedro Sánchez totalmente distintas y ahora mismo yo lo que sí quiero poner sobre la mesa y se lo diría a la señora Montero y al señor Sánchez que espero que se recupere también del COVID que se recupere bien pero que les quiero decir que el peligro para una democracia no es que gane quien ha elegido el pueblo el peligro para una democracia es intervenir el poder judicial meter mano en la Fiscalía General del Estado intentar censurar a los medios de comunicación intentar limitar nuestra libertad de expresión anular el derecho a la propiedad privada todo eso es hacer peligrar la democracia y si a eso le sumamos además toda la opacidad en la toma de decisiones del presidente del gobierno yo creo que la señora Montero tiene un problema y toda la izquierda y es que son ellos los que no creen en la democracia y ellos no nos pueden dar clase a los demás de lo que es democracia o no Señor Tampoleo Yo tengo un mensaje para María Jesús Montero Miguel Sebastián y Úrsula von der Leyen a Carlos Herrera la voy a dejar fuera pero desde luego en las radios en la mañana hace falta otra cosa porque Carlos Herrera también ha dicho unas cosas un poco así para María Jesús Montero Miguel Sebastián y Úrsula von der Leyen el mensaje es muy clarito los fascistas sois vosotros María Jesús Montero la consejera del gobierno de Andalucía que entre 2000 y 2009 ella estuvo entre el 2004 y el 2018 y eso no le preocupa para la democracia con el caso de los ERE todo lo que allí robaron y todo lo que allí desfalcaron eso no es preocupante para la democracia señora Montero mientras que usted descalifica los resultados de uno de los principales aliados de España que es Italia Miguel Sebastián que ha dicho hoy que van a jugar con la prima de riesgo nada más y nada menos y se ha quedado tan ancho ya o sea la impunidad es total luego decían que si los teóricos de la conspiración y no sé cuántas cosas pues este señor en la televisión en el duopolio esta mañana amenazado con alterar la prima de riesgo italiana en cuanto Meloni no haga lo que desde la siguiente a la que iba Úrsula von der Leyen y sus amiguitos hagan lo que ellos quieren que hagan bueno esto es una enorme cantidad de falta de respeto y de intromisión profundamente antidemocrática que desde luego raya totalitarismo no es que lo raye es que está absolutamente dentro que raya el decreto habilitante en el que Manuel Jesús Montero sabe mucho porque es lo que hicieron en España cerrando el parlamento que desde esa época en Europa no se había vuelto a hacer una cosa igual de eso sabe mucho también la señora Montero el señor Miguel Sebastián amenazando y Úrsula von der Leyen diciendo también que tiene mecanismo será el de la prima de riesgo que citaba Miguel Sebastián o será son otros tantos más yo desde luego a los españoles como Miguel Sebastián y la señora María Jesús Montero y a las autoridades europeas les pido que respeten las decisiones soberanas del pueblo italiano que en ningún momento igual que España han votado por delegar esos poderes además hacia la Unión Europea y también pues Carlos Herrera que decía que estaba no le meto en el saco de estos tres pero decía que estaba preocupado por los resultados en Italia que pena Carlos que este está así te gusta mucho Bill Gates ya lo sabemos bueno pues vete con Bill Gates y deja a Giorgia Meloni que haga su trabajo que vergüenza tener compatriotas españoles que no aceptan los resultados de Italia y que interfieren en el que al margen de como se configura la Unión Europea tiene que ser uno de nuestros principales aliados Italia bueno pues yo hombre yo también me uno un poco a la dedicatoria de la de vencer de quien ha vencido las elecciones en Italia dedicándose a la Úrsula von der Leyen que decía que bueno quiero ver el sistema ahora que usa ella para cambiar las elecciones a todos los comunistas y a los globalistas también se lo quiero dedicar pero es que tenéis un pequeño problema que sois muy tontos yo ya no voy a decir que un político de la Unión Europea diga la fórmula de interés compuesto que debería saberlo cualquier persona que se dedique a política más que nada porque es que en base a eso nos endeudéis a nosotros mamones pero no solo eso ahora la tercera economía de la Unión Europea a ver que le dices porque claro como la tercera economía de la Unión Europea decida irse para abajo os vais todos todos los que vivís de los chiringuitos de ese gran chiringuito que es la Unión Europea que es una auténtica vergüenza es una auténtica vergüenza porque además han arruinado a los ciudadanos europeos y los ciudadanos europeos que son muy tontos yo comprendo que para el comunismo patrio y para el comunismo y el globalismo son muy tontos pero claro hay que ver qué pasa en Bulgaria hay que ver qué está pasando en Alemania hay que ver qué está pasando en Suecia hay que ver qué pasa en Hungría o en Polonia claro ahora en Italia claro todos son tontos todos son fachas la única pega es que y esto lo hemos dicho en este programa si tú echas números sale que por ejemplo España ha perdido a razón de 3.500 millones al año desde que estamos en la Unión Europea y mira que nos han hinchado millones los políticos patrios no sé dónde los habrán metido pero ese dato es un dato curioso pero es que además resulta que hace apenas 15 años Europa no necesitaba suministros de gas exteriores ahora sí y los alemanes están pasando frío y cuánto cuesta el gas no sé si sabéis que por ejemplo Putin que no es que sea de mi agrado pero tiene unas salidas aquellas como las que tenía Fidel cuando se metía con los demás tiene un canal 24 horas con una cocina de gas encendida diciendo lo que consume claro es que eso puede cabrear a una persona que está pasando frío en Alemania que digo yo que en Alemania no es que sea el tercer mundo aunque los europeistas dicen dicen y más que van a pasar bueno sí más que van a pasar más que van a pasar lo que es lo que es deleznable desde cualquier punto de vista es que tengamos que escuchar en España que unas elecciones que se han hecho libremente y que ha decidido un pueblo de manera democrática digan que no que eso no puede ser que el resultado no es correcto y que no es democrático es que eso es la catadura morán que tienen los políticos españoles de izquierdas me refiero sobre todo y algunos señoritos del oligopolio y sus ramificaciones eso es una vergüenza fíjate que que lo que está encima de la mesa y el nerviosismo que subyace en van der Leyen etc es el giro que están dando los países en Europa que no olvidemos que luego los presupuestos se tienen que votar claro si unimos los votos acordaros de aquel tema fabuloso de Aznar con Polonia cuando nada más entrar Polonia que luego Zapatero llegó dijo yo renuncio a reunirme con Polonia porque estoy agotado y se descabalgó y dijo no no volvemos otra vez al sistema anterior de representación en el tema de los presupuestos bueno pues la ley tiene que estar muy nerviosa porque si todos los países están planteándose una restricción de las cesiones es decir tú estás ahí para gestionar no para no para mandarme a mí no para gobernar no para quitarme la soberanía gobierno yo en mi casa claro si empezamos a sumar los votos que va a tener Italia más Hungría más Polonia y a poquito que tres o cuatro pequeñitos se unan se acabó se acabó preocupé un poquito me gustaría decir perdón porque como te he oído hablar sobre Europa el proyecto de Europa mira yo soy una mujer de centro derecha y soy europeísta o sea se puede ser de derechas y ser europeísta yo si creo en la Unión Europea si creo la necesidad de estar todos los países unidos si creo que hay que defender un estado los estados que cumplan con los mínimos para ser un estado de derecho unas democracias que seamos fuerte ante otras países como Estados Unidos como China creo que sí que nos tenemos que estar unidos y si creo en esa unión y creo además que la gestión de la pandemia probablemente haya habido errores pero también ha habido aciertos desde Europa y también ha habido ayudas por parte de Europa para todos los países miembros y España ha sido receptor de unas ayudas a través de los fondos europeos otra cosa es que no se hayan distribuido y otra cosa es que no haya gestionado bien el gobierno de Sánchez como sabemos el dinero que se ha recibido desde esos fondos europeos y no han llegado a las empresas y otra cosa también es que el Partido Popular hubiese reclamado desde el primer momento que hubiese un órgano independiente para fiscalizar todo ese dinero que venía de Europa otros se abstuvieron y dejaron a Pedro Sánchez que hiciera lo que le diera la gana y ¿qué ha pasado? lo que ha pasado y eso a lo mejor los que se abstuvieron en su momento pues es que no creen en Europa y han permitido que un señor como Pedro Sánchez pues sea perceptor de cuántos 140.000 millones de euros que en dos tandas y hasta ahora no ha llegado dinero dicen que se ha ejecutado un 1% es decir que yo creo que el posicionamiento en relación a Europa y la defensa de seguir o no en la Unión Europea es una excusa que ha utilizado la izquierda para justificar y atacar a Italia y también en cierto modo no a Italia realmente está atacando a Meloni efectivamente a lo que ellos consideran lo que ellos consideran que no es democrático porque ellos dicen que son fascistas y son extremas a ellos no a ellos la extrema derecha no les gusta les gusta la extrema izquierda les gusta aquellos que defendieron asesinos y les gustan aquellos que quieren romper su país que es el mismo que el mío que es España y sin embargo a nosotros lo que nos gusta en el Partido Popular es que se apliquen políticas con sentido común políticas mira en Italia voy a poner un ejemplo en Italia el año pasado os acordaréis que se le otorgó un premio a una mujer política por su defensa de la libertad y la manera en la cual equilibró libertad con economía libertad con salud y fue Isabel Díaz Ayuso ese premio de libertad se lo dieron a una española y fue Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular por lo tanto hombre los italianos no están muy equivocados bueno por alusiones has hablado de varias cosas con respecto a la Unión Europea según los datos de Eurostat y OCDE los europeos hemos sido desde el año anterior a la crisis del COVID un 5% más pobres año a año que el resto del mundo esos son datos de la propia oficina económica de la Unión Europea eso es tremendo eso es la mala gestión que tiene Europa segundo los fondos europeos ni están ni han existido eso es mentira no están no están es que no están porque no han llegado no sé es más el gobierno este que tenemos es tan torpe que no ha sabido crear ni el mecanismo es decir ni el papel pero es que tú te vas a hablar con un alemán y le pasa lo mismo que le vas a hablar con un francés y le pasa lo mismo y te vas a hablar con un italiano y le pasa lo mismo entonces dices hombre ya va a ser que no solo es un tema de que tenemos un gobierno que es un desastre sino que a lo mejor los demás gobiernos también estoy contigo en el hecho de que hombre estaría habiendo una Unión Europea donde pudiésemos competir contra Estados Unidos pero vamos a ver si es que Estados Unidos está encantada con la actual Unión Europea si les estamos forrando a ganar dinero pero forrando ¿por qué? porque la Unión Europea esta tal y como está concebida esta no probablemente como estaba concebida anteriormente donde sí que había y era sobre todo para acuerdos económicos es una Unión Europea que nos está haciendo mucho daño a los europeos que nos ha hecho mucho daño a los estados porque se ha querido perder el estado porque el 70% de las leyes que nos gobiernan aquí hoy en día están dictadas por 400 personas que no saben ni lo que es Parla que es que no lo saben entonces defender la Unión Europea que tampoco saben lo que es Parla defender la Unión Europea hoy en día defender la Unión Europea hoy en día va en contra de lo que opinan los demócratas de Europa que los datos están vamos a ir hablando Rubén muy brevemente yo tengo que decir que me estaba divirtiendo con este discurso espontáneo de la defensa del europeísmo del Partido Popular de un determinado europeísmo de una visión muy sesgada del europeísmo que ese es el problema porque parece ser que quienes criticamos a la Unión Europea no nos sentimos europeos absolutamente falso a mí me hace mucha gracia y me divierte y con esto voy a terminar porque me quedo sin tiempo porque el Partido Popular Europeo en las elecciones de 2014 perdió 56 escaños en las elecciones de 2019 el Partido Popular europeo perdió 39 escaños y en las elecciones de 2024 va camino de perder otras 30 y tantos escaños así que el PP español puede ser todo lo europeo que quiera en esa Europa sesgada corta y pequeña y además ultra burocrática que se va a quedar ahí solito bueno lloramiento que le haga mucha gracia pero al final el Partido Popular no es que ahora defiende Europa nosotros defendemos Europa desde siempre y no tenemos ninguna duda igual que la estructura territorial de España son las comunidades autónomas y las defendemos y aún así y aún así seguimos ahí y la expectativa que establece Rubén pues bueno ya lo veremos cuando se produzcan las elecciones europeas lo veremos efectivamente hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles de la problemática de aquellos padres que ven como sus hijos son secuestrados por la madre y se los llevan al extranjero NISDE la Asociación de los Niños Sin Derechos había pedido hace ya tiempo una reunión con el Ministerio de Justicia para tratar de que les ayudaran a resolver el problema cuando se van al extranjero pues que se apliquen los convenios internacionales para poder reclamar y resulta que en el Ministerio de Justicia no han encontrado nada de ayuda les han venido a decir que oiga mira casi que olvídese deje que la madre se quede con la custodia y usted ya si eso se va a ese país y reclama derecho de visita ahora les contamos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visita NOSU haz tu pedido en el 91446 000 y en parafarmaciamundonatural.es Antes de continuar permítanme que por un momento les hable del Hotel Las Dunas un lugar enclavado en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol El gobierno de Pedro Sánchez defiende que los jueces otorguen la custodia a las madres que secuestran a sus hijos para llevarlos al extranjero y pide a los hombres a los padres que se rindan ante esa situación la asociación niños sin derechos NISDE solicitó una reunión con el ministerio de justicia que dirige Pilar Job para denunciar que son muchos los países que no respetan el convenio internacional de la Haya que juzgan de nuevo los hechos que ya tienen sentencia en nuestro país y que dan la razón invariablemente al sustractor cuando es originario de esa nación de destino pero la reunión supuso un jarro de agua fría para los padres que han sufrido el secuestro de sus hijos la directora general de cooperación jurídica internacional Ana Gallego se mostró partidaria de ceder la custodia a la madre sustractora y que en todo caso el padre acuda a ese país a solicitar el derecho de visita a unas habiendas de que ese país no respeta los convenios internacionales tenemos comunicación con Sandra León ella es periodista de Libertad Digital ¿qué tal Sandra? Muy buenas noches Muy buenas noches Javier ¿cómo estáis? Vamos a ver cuéntanos cuál es la realidad de los padres que ven cómo la madre secuestra a sus hijos para llevárselos a su país de origen Pues es desoladora Javier simple y llanamente y bueno pues lo has adelantado un poco en lo que has contado es verdad que hay cada vez más casos de sustracción parental que es como técnicamente se conoce a lo que comúnmente llamamos secuestro parental auspiciados por una ministra que recordemos habla de madres protectoras para referirse a mujeres como María Sevilla pero dentro de todos estos casos es verdad que los que más preocupan son los de sustracción internacional que son perpetrados por la madre que es del país de destino ¿por qué? pues simple y llanamente porque todos los estados menos España al parecer pues tienden a proteger a sus nacionales por encima de cualquier convenio internacional de cualquier tratado etcétera entonces bueno pues desde NISDE como bien dices existe una preocupación muy grande solo para que os hagáis una idea estamos hablando estos días mucho del recrudecimiento de la guerra en Rusia y hay 300 niños españoles que están secuestrados en Rusia entonces bueno la situación es muy delicada y ya desde hace años NISDE viene intentando que el gobierno dé la cara por ellos que el gobierno intente que se haga cumplir ese convenio internacional de la Haya que lo que ordena es la inmediata restitución de un menor que ha sido sustraído ilícitamente y ha sido llevado a otro país firmante en este caso bueno pues efectivamente consiguen finalmente hace unos años concretamente en 2018 que se reúna con el Ministerio de Justicia y le sientan en frente a la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional que es bueno pues la máxima autoridad en esta materia y su sorpresa llega cuando lo que reciben bueno pues no es una palmadita en la espalda que con eso ya contaban bueno nos darán una palmadita en la espalda y nos dirán que bueno que vean lo que puedan y tal no no es que Libertad Digital ha accedido a las actas de esa reunión y es sinceramente vergonzosa lo que les dice es bueno si ya saben que estos países no cumplen el convenio internacional de la Haya que hagan lo que hagan no van a conseguir que el niño vuelva a España pues es que lo que tienen que hacer los jueces es darle la custodia a la madre sustractora y ustedes ya si eso pues van a ese país y se pelean para conseguir sus derechos claro imaginaros la cara que ponen nuestros padres que le dicen pero usted sabe que en estos países ya no es que nos den parte de la custodia no no es que ni siquiera nos dejan ni ver a nuestros hijos ni llamarles por teléfono en el mejor de los casos lo que vamos a conseguir es que nos hagan pagar una cuantiosa manutención sin ningún derecho más y ella dice bueno es que lo que tienen que entender es que no se puede obligar a una madre que es de otro país a vivir para siempre en España para que ustedes puedan ver a sus hijos claro por decirlo coloquialmente esta gente se quedó alucinada y le dijo bueno ya no vamos a entrar en discusiones lo que queremos o lo que estamos interesados es que cuanto menos se haga un informe para que los jueces españoles sepan cuántos casos de sustracción internacional hay actualmente en nuestro país y el grado de cumplimiento por parte de esos países ¿con qué objetivo? pues que los jueces en la potestad que tienen para dictar ciertas medidas cautelares puedan decir bueno pues temporalmente le voy a conceder la custodia en exclusiva al progenitor español para conseguir que se restituya cuanto antes a nuestro país y luego ya se verá lo que pasa y entonces la reacción de esta señora de Ana Gallego que es como se llamaba la directora general de cooperación jurídica internacional dice ah no, no, no es que si ese informe se va a utilizar para que una madre pueda perder la custodia de su hijo entonces yo no soy partidaria y da igual que esa madre haya cometido un delito porque insistimos es que la sustracción es un delito y da igual Javier que aquí el que más sufra sea un niño porque esto ya no va de si hace daño al padre o a la madre no, no es que muchas veces nos olvidamos que en estos casos las verdaderas víctimas son los menores que son los más vulnerables y por los que precisamente debería velar el gobierno y el estado entonces con lo que me dices cuál es la respuesta del ministerio si el caso se produce a la inversa es decir si efectivamente no es la madre la secuestradora si no es el padre el que sustrae a los niños se los lleva al extranjero entonces ahí sí el ministerio de justicia les apoyaría para la recuperación pues no lo sé probablemente tampoco pero sabes lo que pasa Javier que en el caso de España NISDE tiene contabilizados los casos y el 92% de los casos de sustracción la sustractora la secuestradora es la madre no es el padre entonces yo creo que estos datos ya dejan muy claro en qué terreno nos movemos no lo sé probablemente tampoco hagan nada a lo mejor directamente no hacen que es lo que esperaba NISDE porque NISDE contaba como yo decía antes con decir bueno nos dirán que sí que harán todo lo posible pero que tampoco se puede hacer mucho y ya está pero es que ya no es que te digan eso es que tengas que aguantar que te digan bueno es que lo que tienen que hacer los jueces españoles entonces es darle la custodia a la madre o sea es que lo que tenemos que aguantar porque al final estamos metidos en una construcción en la que es el hombre malo la mujer buena y lo peor de todo es que esto no es simplemente un discurso político es que esto es lo que también se enseña a nuestros hijos en muchos centros educativos de nuestro país y es una pena porque al final vamos hacia una especie de guerra civil entre hombres y mujeres que parece que al final es lo que quieren conseguir ¿y qué es lo que establece el convenio internacional de la Haya? pues el convenio internacional de la Haya lo que dice es literalmente que cuando hay un caso de sustracción internacional que esto es que un menor es llevado ilícitamente a otro país sin el consentimiento de uno de los progenitores que ostenta la guarda o custodia guarda o custodia entonces lo que tienen que hacer es proceder a la inmediata restitución del menor a nuestro país luego ya se dirimirán otras cuestiones pero el menor tiene que ser devuelto a España y además lo que se impide es que se vuelva a juzgar en otro país algo que ya se ha juzgado en el nuestro porque entonces esto que seguridad jurídica nos da si aquí no me gusta la sentencia que tenemos en este país nos vamos a otro y ya está que lo vuelvan a juzgar y mientras tanto pues nada pues el niño ya pierde todo el arraigo y pierde toda relación con el padre en este caso y yo insisto que es algo muy grave porque los que más sufren son los niños esto no es que el padre se fastidie no, no, no es que a quien estamos haciendo daño es a un menor que va a crecer sin su padre y a lo mejor en algún momento consigue que vuelva pero ¿cuándo vuelve? cuando ya han pasado seis años cuando ya ese niño que en muchos casos además cuando secuestran a estos niños son muy pequeños al final es que no conocen ni siquiera a su padre incluso aunque luego ya vuelvan a España es que ya han perdido toda relación con él no sabe para ellos es un extraño es que es muy grave lo que está pasando y insisto y bueno estamos hablando en este caso de sustracción internacional pero ojo que también hay muchos casos dentro de nuestro país y la justicia no hace absolutamente nada hace unos días yo contaba en Libertad Digital el caso de Javier Avellaneda que es un hombre español que tiene aquí en España secuestrado a su hijo que no se ha ido a otro país está en España hay dos sentencias que condenan a la madre por secuestro por sustracción hay también otra sentencia que condena a la madre por abandono de familia por no llevar la clase y por tener faltas en un 85% de los casos de asistencia y sin embargo ese padre después de 7 años sigue sin ver al menor sigue sin ver a su hijo ¿por qué? pues porque las sentencias están pero luego no las cumplimos no las ejecutamos mejor dicho entonces yo creo de verdad que estamos ante un tema muy delicado hay muchos niños que están sufriendo y precisamente yo creo que hablamos de NISDE Asociación Niños Sin Derechos esto no va de hombres y mujeres va de niños que pierden sus derechos es decir que cuando escuchamos a Irene Montero decir aquello de madres protectoras para referirse a las madres secuestradoras no es una ocurrencia suya aislada forma parte de una política de este gobierno con el apoyo del Ministerio de Justicia nada menos pues en mi humilde opinión sí y eso lo demuestra esta reunión este acta a la que insisto hemos accedido íntegramente para ver exactamente qué es lo que se habló con frases entrecomilladas y lo que demuestra es eso que esto no es una ocurrencia efectivamente como bien decías de Irene Montero que es verdad que muchas veces pues es la cara más visible bueno está la polémica tal a ella le interesa y el gobierno como que se distancia un poco no no es que al final si la máxima autoridad en esta materia en el caso de las sustracciones internacionales que es una directora general de cooperación jurídica internacional te está diciendo de lo por perdido que le den la custodia a la madre sustractora oiga pero es que está cometiendo un delito pero qué más da si luego no se cumplen los convenios y tal pues bueno pues ya iréis allí y lo pelearéis en el otro país es que esto es una vergüenza es una vergüenza y el problema es que estos casos muchas veces no llegan a lo mejor a medios de ámbito nacional potentes ¿no? y entonces ¿qué pasa? pues que parece que no existen parece que no existen y no legislamos sobre ello no ponemos el foco mediático sobre ello pero de verdad que hay muchos padres que están sufriendo mucho y sobre todo insisto muchos menores y esto si realmente viviéramos en un país serio debería costarle el puesto cuanto menos a esa directora general de cooperación jurídica internacional porque es una vergüenza que un representante de este gobierno le diga a los padres que tiren la toalla y que le den la custodia a una persona que insisto ha cometido un delito pues sí agradecemos que tú sí pongas el foco mediático en esta problemática tan delicada Sandra León periodista de Libertad Digital gracias como siempre por acompañarnos en los intocables a vosotros Javier un saludo hasta luego Yolanda pues sin duda me parece una cuestión escandalosa y aquí hablaba de los derechos del menor pero es que yo lo que veo es que se está evitando perseguir un delito una cuestión simplemente ideológica me parece que una vez más otra más de las tantas el gobierno mezcla sus funciones de gobierno con funciones como si fuera el poder judicial que son dos cosas totalmente distintas y además se le olvida que cuando un menor es español y tiene nacionalidad española o es el hijo de un español se le debe dar una protección y un asilo que no se le está dando a mí me parece escandaloso y va en la línea de las palabras que tú has mencionado que hemos oído de la señora Montero y que estamos acostumbrados a oír del gobierno de Pedro Sánchez y compañía y es la falta de respeto a los menores a la familia y que todo está cargado de ideología todo está para hablar en este caso de bueno las madres protectoras claro yo soy madre claro que sí las madres protegemos pero el padre también esa manera de dividir y de que cada uno si el padre es quien sustrae es malo porque dice que no sabe si actuarían igual yo estoy convencida que si fuera el padre sería una campaña increíble pero como es una madre vamos a protegerla bueno lo que ha pedido el partido popular es en este caso y en todo es la aplicación de la ley siempre hay que perseguir el delito y eso es lo que hay que hacer y hay que proteger por supuesto a nuestros conciudadanos y son menores muchísimo más don Rubén bueno a mí me hacen mucha gracia todas estas cuestiones que se aplican de los eufemismos yo es que no comparto lo de llamarle sustracción esto es un secuestro un secuestro es un secuestro es que como todas las cosas que estamos viviendo en Matrix que luego nos dice que si el fascismo y la fascisma y no sé cuántas cosas es que no es que a ver si llamamos a las cosas por un hombre cuando hay menores de edad lo lógico o lo oportuno es que si no pueden convivir tristemente porque se ha llegado a esa situación pues que estén mínimamente cerca los dos o sea los dos si lo que tenemos aquí se llame como se llame la figura paterna o materna es que se la llevan a otro país es que le están quitando la vida a la mitad de la familia o sea es que eso es lo que no lo que no se puede tolerar y que salga Irene Montero que la hemos visto la semana pasada que nos han dicho también que si la extrema derecha y el extremo derecho y el San Pito Pato ha manipulado lo de las declaraciones que ha hecho en el Congreso porque es solo un corte miren ustedes las cosas que está haciendo y diciendo Irene Montero se coja un corte cortito un corte medio o un corte largo algunas van en contra de más de dos mil años de civilización occidental o sea es que es que no se pueden tolerar y no se puede indultar o preindultar que estarán ya aquellas personas sean del género sexo o pluscuamperfecto o venidas de ganímedes si quiere Irene Montero que están separando y que están arrebatando sus derechos paternales a la mitad de los progenitores de un menor de edad entonces lo pongan como lo pongan que por favor respeten y si se produce la ruptura de la convivencia que es muy triste y se entiende se ha producido la ruptura de la convivencia pues que respeten los derechos de todo progenitor incluso de los abuelos de las abuelas también que también sufren mucho esto y de todas las personas implicadas entonces si tienes descendencia pues tendrás que comprometerte unos años a estar mínimamente cerca del resto de la familia de ese niño o niña Fran pues como bien decís esto es una absoluta vergüenza pero del feminicismo patriarca yo ya me espero cualquier cosa primero un insulto a las propias mujeres españolas que son una maravilla en líneas generales a mí es que como solo me han educado las mujeres que tengo a mi alrededor son un ejemplo yo no comprendo como pero dices es que claro luego ves y dices es que organización criminal un grupo que asesoraba a Podemos secuestrado a 50 niños no sé si se acorda perfectamente ¿cuántas habéis oído salir a defender o atacar a Mónica Oltra por todo lo que ha dicho en el juzgado y todo lo que ha hecho su ex marido al contrario justificando en muchos casos y mirando para otro lado ¿cuánto habéis oído de lo que ha pasado en Palma de Mallorca con los menores? las declaraciones que decía Rubén pero 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 estamos locos estamos locos o sea un niño niña o un niñe ya es que me da igual necesita a su padre y a su madre y todo lo que sea la perversión de todo eso pues es malo para el propio niño y yo sinceramente es que yo no se lo deseo ni a los hijos de las que opinan que es bueno secuestrar a un niño bueno es que a lo mejor dicen eso porque precisamente ellas no serían porclives a eso si fuera a les tocar a ellos porque es lo que les pasa a esas feminazis esos hijos esos hijos un día son niños o se casarán con niños o tendrán también padres hijos abuelos o sea tendrán hombres a su alrededor y que les van pero que es ese problema que hombres habrán tenido estas mujeres cerca para que opinen así de los hombres yo es que no lo puedo entender bueno no lo sé lo que sé es que la señora Montero y el señor Iglesias han querido el mejor cuidado a sus hijos y lo hemos visto una cuidadora de alto standing una vivienda bien muy bien bastante bien y cuando tuvieron problemas la sanidad pública madrileña o sea quiero decir que es todo una hipocresía lo que ellas quieren para sus hijos es lo mejor lo que quieren para los hijos de los demás es ideología y eso es triste porque están haciendo daño a menores a familias y están además contraviniendo la ley no se puede hacer demagogia y este doble rasero constantemente en todo Juan bueno yo centraría un poco el tema en el sentido de que la doctrina jurídica a lo largo de los años siempre le ha dado la custodia a la madre históricamente luego evolucionó el ordenamiento jurídico con la igualdad de derechos y bueno pues ya hubo esa disputa que no era automáticamente la adjudicación de la potestad a la madre mientras el niño fuera menor cada caso es distinto ¿por qué? porque aquí lo que tenemos es una separación de hecho con un divorcio o lo que sea donde el niño queda con uno perdón con uno de los cónyuges pero claro la otra parte hay que analizar si le pasa o no le pasa la manutención si esa manutención que ha aprobado el juez es suficiente o no es suficiente a día de hoy como está la vida en España hablo del caso en España donde si ese hombre o esa mujer que se ha quedado con la patria potestad puede mantener con la manutención que pasa en la pareja la expareja suficiente si ese hombre o esa mujer en el caso de ser extranjero se traslada como es el caso de Rusia se traslada a Rusia porque tiene allí su propia familia puede mantener ese niño en las condiciones etc es decir es que todo es un mundo no 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 pero perdón no pero no pero pero dejadme pero perdón si es que solamente que solo estoy que solo que solo estoy planteando estoy planteando de base lo que es el problema para el análisis posterior es decir todos estos casos son todos muy diferentes otra cosa es cuando en el caso de España históricamente no hace muchos años llega una madre y secuestra al niño donde no habiendo problemas de manutención o al menos no se hizo público el hecho de que había problemas de manutención donde ella secuestra al niño y se escapa con él y tal que era la presidenta vicepresidenta de una asociación precisamente de mujeres etc pero el problema no está en que lo haga que está mal el problema es que luego se le indulte ese es el problema es decir yo me fijo en lo que hace otro igual que yo que se me ha adelantado y ha desarrollado esa táctica y veo que por parte del gobierno de la administración de justicia no es sancionado conforme a la ley o que se habilitan bueno pues unos beneficios pues no vas a entrar en la cárcel porque vamos a prolongar o vas a entrar una semana solamente como testimonial para que hayas entrado pero sales inmediatamente ese es el gran problema ¿por qué? porque todos vamos a aprender de eso en el tema de un matrimonio de una pareja con un país extranjero pues bueno hablamos de Rusia pero si quieres hablamos de Irán o de Siria aquí no se plantean en matrimonios mixtos aquí lo que se está hablando es en matrimonio entre dos personas españolas con nacionalidad española no, no yo no lo he entendido entonces eso es lo que ha dicho pero eso es de lo que estamos hablando en este momento otra cosa es yo he entendido que eran unos niños de Rusia que se han llevado a Rusia el niño uno de los pero si tú aunque tengas un matrimonio a raíz de eso pero bueno planteaba situaciones internacionales y el respetar o no los convenios internacionales claro en efecto claro para respetar un convenio internacionales que una de las partes y estamos hablando de españoles que diría aquel niño que es un español eso es eso es eso es eso es eso es excepcionales seguro pero excepcionales lo que yo he entendido es que uno de las un miembro de la pareja era extranjero y por tanto tiene que aplicarse el convenio de la Haya para que devuelva ese niño y tal y entonces se dice no se aplica o no normalmente todos los países barren para su nacional como España también barren para su nacional y en el caso que yo he entendido que era de Rusia pues nada ni caso directamente con un segundo juicio etcétera en este caso que comparto contigo que es una problemática es una cuestión muy problemática porque es el derecho de familia y más derecho de familia internacional con todas las connotaciones que tiene eso lo que es un hecho absolutamente objetivo es uno se está vulnerando el derecho del menor y dos que el menor lo secuestra como ha dicho Rubén o lo sustraen sin el consentimiento del otro progenitor es un delito y ante eso el gobierno español no puede dejar de dar amparo o garantizar la bueno pues el estado de ese español que se ha ido que es un menor que además lo está reclamando el otro progenitor que también tiene la patria potestad que es o un padre o es una madre y esto es la respuesta de un gobierno de un gobierno que ha metido también su ideología hipócrita hipócrita que es lo que estamos hablando porque cuando les toca a ellos bien que protegen a sus hijos y me parece fenomenal pero tienen que empezar también a proteger a los menores aunque no sean sus hijos a ver si este mensaje le llega a la señora Montero es casi suficiente porque lo que voy a hacer es abrir pollos abrir y montar pollos es una cosa tremenda o sea es una cosa tremenda habrá casos excepcionales desde luego y yo lo reconozco porque alguien de una madre de Colombia padre de Colombia con alguien español y ahí ciertamente es muy complicado de lo que estamos hablando de que son casos de gente que se ha conocido en Usera y luego se han separado y les están y les están intentando es que vivís entonces compramos la sociedad infantil esta que es la que vivimos a ver yo cuando tomo la decisión de casarme o sin casarme de tener un hijo la tomo con todas las consecuencias y tengo que ser responsable para que claro aquí como cualquier tonto pelado puede ser padre o madre pues a partir de ahí vamos a ver como les ayudamos les subvencionamos y le ponemos un biberón al padre y otro al niño o a la madre no hombre no cuando tú decides ser madre o decides ser padre tienes que ser y asumir las responsabilidades económicas y legales que conlleva eso oiga es que yo me he casado en Rusia y ahora que hago porque ya no quiero este hombre me he separado no hombre no pues voy a fastidiar al niño que yo he decidido tenerlo voy a fastidiar al padre y voy a fastidiar a la familia del padre por mi bien por el mío no prevalece el bien del menor es que no hay discusión tiene que prevalecer siempre el bien del menor y si no no haber tenido hijos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo sigo insistiendo estando completamente de acuerdo con vosotros pero sigo insistiendo que cada caso es un mundo y a veces el niño es un instrumento que se que sirve solamente para hacer daño a la pareja el que use eso a un niño como un instrumento es al que hay que quitar la patipopista para eso están los jueces bueno pero por eso hablamos de la justicia en esto lo cual también el legislador los diputados en el congreso o en la asamblea tenemos la obligación de legislar y ver aquello donde pueda haber un vacío legal o que haya algún problema e instar a modificar leyes en este caso pues a lo mejor el código penal o instar la modificación del convenio de la Haya a través de las vías necesarias lo que no puede hacer no puede hacer es dar la respuesta que ha dado el gobierno de Pedro Sánchez a esta asociación de padres víctimas de secuestros o sustracciones ilegales esa respuesta es vamos no se debe consentir si ya no es un tema de políticos oye es un tema internacional pues yo de verdad que me encantaría que el presidente de mi gobierno aplicara razón a esto no dijera por ser español lo defiendo que me parece muy bien que lo haga cosa que vemos que no hace pero que aplique la razón porque cuando uno va a un sitio aplicando la razón seguro que hay otro que le dice pues es verdad aunque no seas de mi mismo país por eso hablaba y también estaría bien que se respetaran los convenios internacionales por ejemplo que es la razón como nos contaba como este es nacional no respeto el convenio internacional que me obligaría a dar respuesta a la demanda que me viene de fuera y apoyo a mi nacional pues que se quede pero que estamos obligados entonces para que están los convenios internacionales para ser respetados estamos obligados y sometidos a los convenios de los que formamos parte de España y tenemos que hacerlo igual que nos estamos sometidos a la constitución y a la ley está dentro del ordenamiento jurídico en el que cualquier gobernante tiene que actuar ese es el marco jurídico hay países que le da igual y en este caso Rusia absolutamente a España también le da igual al gobierno de España por desgracia le da igual todo aquello que no le da igual porque le beneficia esto es el gobierno de España lo que a veces sorprende es algo de los gobernantes en España que les da igual incluso aquello que depende de ellos imagínense que yo soy alcalde y me dedico a desbaratar mi propia policía municipal y acabo convirtiendo mi ciudad en un nido de delincuencia violencia y descontrol por cierto yo soy de Barcelona una pausa y ahora les cuento Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de Mundo Natural estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos